Para mí es un gusto, un honor y un privilegio pues estar compartiendo la bonita palabra de Dios hoy para mi sobrino y mi sobrina. Y pues si nos damos cuenta y si sabemos nosotros somos buenos cristianos, siempre la luz es Cristo. Y esa es la luz que nosotros debemos de seguir. Ahora nosotros, como buenos cristianos, la pregunta sería, ¿de verdad somos luz nosotros para nuestras parejas? Para los que nos rodean, ¿somos luz o somos tinieblas? ¿Qué somos? Entonces, si nosotros todavía no sabemos esas cosas, no sabemos distinguir todavía, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es alguien que está en tinieblas y no es luz. ¿Quién será aquel que está en tinieblas? Aquel que no escucha el llamado del Señor. Aquel que no practica su fe. Aquel que no viene a la iglesia. Aquel que no recibe los sacramentos. Aquel que no se preocupa por su familia, por sus hijos. Los trata mal. Trata mal a la pareja, trata mal a los hijos. No lleva más de salud donde se necesita. Entonces no somos luz. Somos tinieblas. Y el Señor nos manda a que seamos luz. ¿A quién deberemos de iluminar primero nosotros con esa luz que Cristo nos regala? Primero que nada a nuestras parejas. Y esa luz va a irradiar y va a iluminar a nuestros hijos, a nuestros familiares cercanos. Y por consiguiente, a todos los que nos rodean. Pero una vez más, ¿cómo lo vamos a conseguir? Juan 3.16 dice. Tanto amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo único para que crea que Él tenga vida eterna. Y creemos de verdad en Él. Le creemos de verdad a Él que Él tiene palabras de vida eterna. Si no vivimos como verdaderos cristianos, como verdaderos católicos, quiere decir que todavía no le creemos a Él. Pensemos en algo. Creemos en Dios de verdad. Creemos en Dios. Saben que hay muchos que creen en Dios. Hasta el diablo creen en Dios. Pero ¿cuál sería la diferencia para nosotros? Creerle a Dios. Creerle en sus promesas. Y sobre todo, aplicarlas en nuestra vida diaria. Hacer las vidas. Para que realmente tú y yo iluminemos a todo lo que está a nuestro alrededor. Iluminemos a nuestros hijos, a nuestras parejas. Seamos ese ejemplo verdadero. Para que nosotros seamos capaces de llevar a la salvación a nuestras parejas. Especialmente a esta pareja que está aquí. Que Dios los trae y los une. Pero fíjense algo bien importante. El Padre no los casa. Se casan ellos. Ellos hacen el compromiso ante Dios. El nuestro sacerdote lo único que hace es ser como un testigo de la iglesia para ellos. Porque muchos dicen, no es que me casaron en la iglesia y por eso es que anda devolviendo y negociando. Lo que pasó es que muchos se vivieron, se casaron y se olvidaron de Dios. Y comenzaron a vivir su vida como les da la gana, como les clase, como les ofrece el mundo. Y no están haciendo lo que Dios les manda. No están siguiendo la bendita enseñanza de Dios. Para que ese matrimonio dé fruto y fruto en abundancia. Debe permitir que la luz de Cristo les ilumine siempre. No nada más ahorita que vienen y se casan. Y esto aplica para todas las parejas. Primero que nada sabemos que estar viviendo sin casarse por la iglesia es un pecado mortal. Y que cuando nos llegue el día final, vamos, nos vamos a ir al infierno y sin tocar arillo. Si no estamos viviendo en gracia de Dios. Si por ahorita no puede gastarnos vida, consejo de su pastor. Pero no es bueno que esté viviendo de esa manera. Tenemos que recibir la gracia del Señor para que realmente seamos luz en este mundo de tinieblas. Solo de esa manera lo vamos a lograr. Les voy a contar una pequeña historia. Ojalá no se me duerman. Dice que un día, un perrito y un puerquito se platicaban sus vidas. Y le decía a este perrito, le decía al puerquito, mira, dice, ya no aguanto la vida de perros que me dan esta casa. Me maltratan mucho, no me dan de comer, me sacan al frío. Si olvidan de mí mis dueños, me tratan muy mal. Dice, yo ya estoy pensando en irme de esta casa, porque de verdad me tratan muy mal. Que le conteste el puerquito, como si supieras, como me tratan de lo peor. Me dan alimento seleccionado. Me bañan, me dan mi sauna. Hasta me hacen piojito allí. Me tratan con tanto cariño esta gente. Y mira, quejándote de todo, bueno, pues que a mí se me tratan mal. Y dice el puerquito, pues, para que veas cuánto me ama esta familia. Que ya escuché que para diciembre me van a hacer carnitas. ¿Cómo la ves? El pobre puerco no sabía que él era el fin, se vino a las carnitas. Por eso, por eso a él lo estaban tratando tan bien. Y eso aplica para nuestras vidas. Cuando vivimos una vida lejos de Dios, y vivimos tranquilos, aparentemente tranquilos y felices, lejos de la mano de Dios, es porque el enemigo así nos tiene, dulzaditos. Porque sabe que el día que lo curamos, si no estamos de gracia de él, sabe qué va a pasar. Nos va también a tener ayer un caso estilo Michoacán, pararnos en carneta estilo Michoacán allá. ¿Por qué? Porque vivimos en una aparente felicidad. Y que Dios nos figura en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como verneros cristianos católicos? Creer a Dios, creer en sus promesas. Y sobre todo, que seamos esa luz para que educemos a nuestros hijos como pareja, de manera correcta. Como Dios manda, como Dios enseña. Para que nosotros, teniendo unos hijos educados en la fe, sabe cuál va a ser el resultado. Vamos a tener una mejor sociedad. Vamos a ser unos verdaderos cristianos católicos. Y a la vez, eso nos va a llevar a ser unos mejores ciudadanos. Y vamos a tener una mejor sociedad. Que se preocupe por las necesidades del mundo entero. No nomás vivir en nuestro orgullo, nuestra soberbia y para nosotros mismos, siendo egoístas. No. Las cosas no aplican así cuando decimos que somos cristianos católicos. Y aquí es donde aplica que el Señor nos pide que seamos luz para el mundo. Para que nosotros, con nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, de verdad, iluminemos a lo que está cerca de nosotros. Seamos buenos, seamos comprensivos, como hombres, como pareja, por favor. La mujer no se hizo para ser sin viento creada de nadie. Es para que se ayuden uno al otro. Para que lleven ese matrimonio uno al otro, los dos juntos. No para cargarle la mano a la mujer. Es para amarla y respetarla. Y también la mujer tiene que hacer lo mismo. En estos tiempos, también la mujer a veces maltrata a los hombres. No es que los hombres por orgullo se quedan callados. Dicen, no, pues yo te mando la casa. O dicen, yo soy el que doy la última palabra. Mi amor, que me ha lavado la ropa. Sí, mi vida, lo que tú digas. Esa es la última palabra. Pero entonces nosotros, como verdaderos cristianos, o como parejas, que estamos viviendo en la luz de Cristo, tenemos que ayudarnos mutuamente. No olvidarnos de Dios nunca. Muchas personas se casan por la iglesia. ¿Y qué hacen? Se olvidan de Dios. A Dios lo dejaron allá en la iglesia. No se lo llevaron a su casa. Nunca regresan a la misa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vienen los problemas. Cuando vienen las situaciones difíciles, no las saben enfrentar de la manera correcta. ¿Por qué? Porque no está Cristo en esa pareja. No está Cristo en ese hogar. Entonces, por eso es importante, de verdad, que hagamos vida a esta palabra de Dios, que seamos luz en nuestra pareja, en nuestro hogar, y por consiguiente, todos los que nos lo vean. Pero, ¿cómo lo vamos a lograr? Solo pidiendo la gracia de Dios para que esto se haga vida en nosotros. Y seamos esos ejemplos afuera. Solo por último, una pequeña, una pequeña historia. Dice que Dios mandó a un ángel a una ciudad, no se sabe cuál ciudad, que le dijo, mira, quiero que vayas a visitarme a los hogares, a ver cómo viven mis hijos. Dice que llegó el ángel a un hogar, a una casa, y que vio a un diablito queciéndose una hamaca ahí, tomándose su refresquito hacia calor. Y que le pregunta el ángel, el diablito, oye, mi diablito, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues mira, aquí no me estoy echando algo a esta familia. Ya me di cuenta que nunca van a la iglesia, pero por si acaso se me desparraba, estoy echando el reloj nada más. Dice que el ángel se fue muy triste. Se fue muy triste este ángel de ver que esta familia se había olvidado de Dios. Siguió caminando más adelante, dice que de repente llegó a otra casa, y que encontró un batallón de diablitos corriendo por todos lados de la casa. Y decían al ángel, bueno, pues ¿qué pasará aquí? ¿Por qué tanto escándalos traen esos diablitos aquí? Que vaya y pregunta a uno de ellos, uy, mi diablito, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto escándalos ustedes aquí? Dice uno de ellos, miren, pero ¿qué pasa? Que queremos entrar ahí, adentro de esta casa, y no podemos. Por eso traemos todos estos refuerzos a ver si podemos entrar, buscar la manera, ¿cómo entrar a esa casa? Pues el ángel se quedó pensativo, pues, ¿qué pasará? ¿Por qué no pueden entrar? Ya que va y se mete al ángel ahí dentro de la casa, y resulta, resulta, estaba ahí toda la familia reunida, ¿pero saben cómo estaba la familia reunida? Todos de rodillas en oración, todos de rodillas en oración, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el diablo no podía entrar a esa casa, y eso se aplica a nuestras vidas también. Si todos estamos en oración, unidos, creyéndole de verdad al Señor, ¿saben qué va a pasar? Nada malo, y nada negativo, van a robar a esas parejas y a esos hogares. ¿Por qué? Porque están cuidados y protegidos por la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por último, Filipenses 2.10, dice, ante el nombre de Jesús, que toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra. Amén.